Tendría mis 12, 13, 14 años del pueblito de Orinoca, mi pueblo que me vio nacer, y más abajo son bofedales, vertientes de agua, llamada Abacruz. Sale cuatro vertientes, una cruz, llamada Abacruz. Estaba caminando en mis sueños, y veo víbora, 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 Abacruz, grueso, delgado, pequeño, largo. Hay un momento que no puedo caminar ya. Me miro ahí, por debajo de mí, víbora. Empecé a llorar, y desperté llorando. Ya no podía dormir. Y cuando tenía mis 15, 16 años, soñé que había estado volando de Orinoca, con los Orinoca, hacia mi cerro Cuchicuchi, Cuchicuchi, mi cerro, creó en mi cerro, no la riqueza, sino el poder político. Estaba volando, pensando, así debe volarse en avión, se decía, y de golpe apareció nube. Entra la nube, empiezo a asustarme, ya no veía nada. Otra, se empieza a llorar, y despertó llorando. El tema del sueño de las víboras, comenté a mi madre. Mi madre me dijo, he visto, en tu vida no te va a faltar plata. Solo me dijo eso. Pero cuando informé a mi padre de mis sueños, aquí está en el libro, ¿no? De Orinoca del Palacio, le dije a mi padre, me sueña así. Evo, va a ser algo de la vida. Para ser respetado en la vida, hay que saber respetar a mayores y menores. Y aprendí bastante de mi padre. Estaba de mis sueños de niño. Y para ser dirigente de la Central Campesina, había estado caminando como soldado, bien, como regla en el camino de San Francisco, cuando es mi sindicato. Y aún, a sus todos tres días, gané la Secretaría General de la Central, el 2 de agosto, para primar a la dirección sindical de cargo importante. Últimamente, a ver, hace, debe ser hace una semana atrás, o dos semanas atrás, en Michaco, donde tengo las piscinas de Tambají, está caminando, caminando, va, empecé a volar. He volado y empecé también a aterrizar caminando. No me he caído, aterrizé, pero volé. Y en mal sueño, a veces en Orinoca, debe ser también hace dos, tres semanas, no me acuerdo bien, había una torre, como, como una antena de la, de la Entel, y la, la parte, la punta se cayó, pero no se ha caído todo, se estancó por ahí, se estancó ahí, pero no, el, todo, toda, toda la antena, no, sino, como dos partes, la parte, la punta se cayó, se quedó ahí, muy raro, me ha preocupado, son últimos sueños, cuando decían, sueños de antes de hoy. Y Álvaro, ¿eres de soñar, hace pocas semanas, o, y de chico, te acuerdas? Y doy, continuando con lo que decía Evo, doy fe de que, de la gran capacidad que tiene Evo, de soñar, y de acordarse, y muy vinculado a, cosas que van a suceder, y han funcionado. Soy un estudioso de los estudios, de los sueños de Evo, y estaba muy atento a cómo él se sentía, para, enfrentar retos, problemas que había en gestión de gobierno. Y, en mi caso, claro, como todo ser viviente me sueño, pero no me acuerdo. ¿Cuál es la persona que más te ha influenciado de, de cuando tú eras joven, Evo? La que más tú le escuchabas, y decías, uy, esta persona, todo lo que dice, le presto mucha atención. En temas de moral, de ética, de disciplina, mis padres. ¿Y qué, qué, tu mamá, tu papá, qué, 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 qué cada quien te decía, qué era lo más importante? Algo interesante, en mi familia, la familia Morales, en mi comunidad de Isayabri, y ahí lo isa, es ubicada en el cantón Orinoca, era muy querido, muy respetado. ¿Y sabe qué decían? Los morales, no pegan a su mujer. y mi madre me decía, la mujer no se agrede físicamente, no se pega. Y mi papá, bueno, su doctrina, ¿no? no se pega a la mujer. La mujer es costilla del hombre. Si pegás a la mujer, tú mismo te estás pegando. Es parte de los valores que me dejó mis padres. Y en temas políticos, sociales, yo leí de, 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 joven suelo, eh, el libro de Fausto Reynada, la Revolución India, la Tesis India, el Partido, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, y también me ha ayudado bastante el libro de Tomitile Chungara, ¿no? Cómo la han detenido, en la cárcel ha tenido su hijo, le echaron con agua a los militares. Era doloroso conocer ese, yo diría, me ha influido bastante. Ahora, eh, toda la familia, eh, mi profesor, que era mi primo, Gerardo Vilcaima, yo, Evo Malazayma, su mamá, y mi mamá eran hermanas, 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 ha sido profesor de geografía, cuando estaba en colegio, con Orinoca todavía, hasta el primero, segundo, medio, y ahí, nos explicaba con mucho cariño, era militante del Partido Comunista, levantó mucho, creo que este año, con el tema de, hoy, un avril, se ha fallecido, siempre acompañaba con su, tarjeta, fiestas, actos, no faltaba, claro, era de la hilo, eh, Goyana, entonces, unos compañeros, ¿no? Me acuerdo de un profesor, que también falleció, un profesor, Justiniano López, y entraba a las clases, y hablaba de nuestra realidad, de nuestra situación, creo que era profesor de geografía, que decía, ustedes jóvenes, tan simpáticos, con semejante melena, antes estaba de moda, pantalón, mancho, anchas, de botas anchas, lindos, simpáticos, pero viven en una casita de hollín, ¿qué es hollín? Tanto atizar, juego, se hace ahí, ¿no? como negro, y gotea, hollín, gotea, somos de esa familia, y protestaba, yo decía, ¿por qué tiene que hablar de mi familia, de mi casa, de mi cocina? Yo no aceptaba, mentalmente, tampoco protestaba ante el profesor, en la escuela, en las aulas, va pasando tiempo, me di cuenta que era el mejor profesor, en ese momento no me he dado cuenta, se ve a los chicos, qué clase de profesor, después me conoció, nos conocimos cuando era diputado, me acompañó, muy el profesor, y cuando gané la presidencia, lloró el profesor, que era el profesor, Cristiano López, un buen profesor, pero, nos hacía conocer la realidad, explicar cómo no voy a mejorar, claro, no se conocía fruta, ni verdura, la comida era, maíz, trigo, quinoa, chuño, papa, eso era, con carne, con charque, entonces, nos explicaba, ¿por qué no comen fruta, por qué no comen verdura, como su casa? era duro cuestionamiento, yo quería que me abres geografía, y no, y no de estas cosas, protestaba momentáneamente, pero era el mejor profesor para mí. Qué linda historia, cómo marcan los maestros y maestras, Álvaro, y en tu niñez, tu infancia, ¿quién te dejó así, como esas huellas, que todavía seguramente se te vienen a la cabeza? En mi madre, fundamentalmente a la madre, ¿no? Vivir del propio trabajo, no vivir de rentas, ni vivir de ahorros, sino vivir de tu trabajo cotidiano, un hecho muy, me parecía muy digno, y la segunda cosa, principios, y lealtad a los principios, a muerte, una vez que uno decide, y tiene una serie de valores, y objetivos, cumplirlos, pase lo que pase, no importa el tiempo, creo que esos dos, bueno, muchos más elementos, pero esos dos me han marcado, como una gran herencia, que viene de mi madre, no creo que sea solamente, en América Latina, sino en todo el mundo, es importante, importante, ser humanista, progresista, tal vez socialista, hasta cierta parte, pero si no eres antiimperialista, no eres revolucionario, esa es nuestra diferencia, por ejemplo, no tengo por qué mentir, Chile, gana la derecha, pero también gana después, socialistas, y no cambia nada, ¿en qué clase de socialistas es eso? No son antiimperialistas, y ahí creo que nosotros, tenemos mucha moral, autoridad para hablar, sobre el capitalismo, ser anticapitalistas, antiimperialistas, que no solamente hablamos, sino demostramos, en los hechos, eso nos ha permitido cambiar. Álvaro, ¿cuál es la principal virtud, que después de tanto tiempo, ves en Evo, si te tienes que quedar con una, que seguramente son muchas? Sí, son muchas, pero la primera, la más importante, la que siempre he admirado, su capacidad de, tejer, lealtades, alianzas, acuerdos, de lo popular. Tan pronto, estabas ya, en tu cabeza, el cómo regresar, ¿cuáles eran tus, razones, porque el resto, nos costaba mucho ver, a casi todo el mundo, y tú ya estabas, después de recuperarte rápidamente? Hubiera sido, al mes, sabes, porque, el ex ministro de la presidencia, el primer ministro de la presidencia, del gobierno de facto, Jerez Sustiniano, se comunicó con Carlos Romero, y dijo, queremos hablar con Evo, esta movilización, solo puede parar Evo, el diálogo es ser fuera de Bolivia, yo dije, no, que sea en Bolivia, está, era así, entonces, a ver, no sé si es importante decir, que la diremos de una vez, cuando estaba en plena batalla, ahí tiene el llamado, pacificación, pacificación, como, un instrumento, de reconocimiento, de legalización, de un gobierno de facto, primera reunión, Juan Carlos Barachi, con el gobierno de facto, después la reunión, con la Añez y compañía, sale diciendo, un gobierno de transición, hace dos o tres días, empieza la negociación, con facto de unidad, ahí, ahí, derrumbaron la derrota, de la derecha, de los golpistas, se ha sido, y, claro, yo me acuerdo, que, como planificamos, retornar, porque en un momento, yo, incluso, he tuiteado, creo, decía, ¿dónde, soy útil? ¿de asilado, o encarcelado, en Bolivia? Si entro, se me, si nos detienen, encarcelado, en todo caso, yo decía, lo peor, encarcelado, sirvo más que asilado, y, salud, en este viaje, no ha sido tan reservado, ¿no? a Cuba, ahí, Raúl, especialmente Raúl, me dijeron, Ebon, no puedes volver, te van a meter a la cárcel, yo le dije, yo estaba tantas veces en la cárcel, no tengo miedo, miedo a la cárcel, estaba a meses, no siempre como dos años, pero estaba, muchas veces, por, por cuatro, cinco días, por un mes, creo que máximo, estaba entre confinamiento y la cárcel, como dos meses máximo, ¿no? Entonces, no, yo estoy acostumbrado a eso, no tengo ningún miedo, pero Raúl me dijo, Ebon, ahora es Ebon de otros tiempos, es otro Ebon, ¿qué es lo que me hizo? ¿Con quién me ha convencido Raúl? Me dijo, si te meten a la cárcel, te van a envenenar, o van a crear una revuelta de los carcelarios, y ahí te van a matar. Cultura de la solidaridad, fantástico, fantástico, es una cultura, y sobre, claro, porque ha habido muchos argentinos que han sido exiliados y han vivido en otras partes del mundo, y me tocó estar en cinco departamentos, conseguidos por varios compañeros que están acá, y era gratis, pague las expensas, pero no pagamos alquiler, y íbamos con Claudia y con Alba de un departamento, luego a otro departamento, y ya nos daba vergüenza, porque eran jóvenes, activistas, militantes, que se salían de su departamento con su toalla y su cepillo de dientes, y nos dejaban su departamento para que viviéramos nosotros, eso a mí me enamoró de inicio, ese tipo de solidaridad tan plena, poder conseguir trabajo rápidamente, poder meter a mi nena a la guardería, en todas partes por donde había posibilidad, esta colaboración tan desprendida del pueblo argentino, yo lo valoro, me enamoró eso, fantástico. La segunda cosa que me ha encantado es el empoderamiento de las mujeres, la mujer argentina tiene, y me encanta eso para mi hija, tengo una niña de cuatro años, y me gustaría eso, que se expandiera por el mundo, por América Latina, la mujer se sabe con poder, evidentemente faltan muchas batallas, pero aquí en Argentina ha logrado mucho reconocimiento, mucho empoderamiento, en el lenguaje, en los gestos, en las actitudes, en el caminar, en todo, y eso lo valoro muchísimo, creo que es una gran lección para el mundo entero, y el parque, yo llevaba a mi niña al parque, y los niños, niños y niñas mezclados, intercambiando, hay una cultura del parque muy linda, que es una forma de construir socialidad, no solamente están ahí, con el, chateando, o están con la tableta jugando, se van al parque y juegan, se trepan, comparten, te piden, galleta te piden, como si fuera su familia, cualquier nene te pide lo que sea, y tu nena va a pedir también lo que sea, me encantó esa manera de construir una socialidad, de calle, de parque, de plaza, que es tan importante para la formación espiritual de los niños. Yo creo que Argentina ya es un sello, tanto México y Argentina, por todo lo que fue, para ir ya terminando, quería preguntar algo de Bolivia, hablando del golpe de estado, Evo, ¿crees que todavía hay ganas de golpe de estado en Bolivia, por alguna parte de la sociedad, a día de hoy? Yo siento después que ha asumido la presidencia Ronald Trump, 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 de Estados Unidos, vuelve el fascismo, el racismo sobre todo, y en Bolivia, pequeños grupos, la nueva derecha, populista, pero racista, y eso nos preocupa, de frente, además de eso, como usan, algunos pequeños grupos, de al momento indígena, algunos sectores sociales, ahora se meten los barrios, antes siento que no había eso, sí, usaba para las elecciones, momentámente, pero ahora, es el primer momento, tienen sus metas, pero, también, la justicia no acompaña, lamentablemente, yo sigo convencido, si la justicia en Bolivia, desde el primer momento, solamente hubiera hecho justicia, algunos derechosos, no hubieran sido gobernadores, ni alcaldes, evitar la reacción de la justicia boliviana, y si quiere justicia, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina, si se juzga, no se van a atrever, a hacer golpes de estado, en toda América Latina, entonces, ahí, pues, queremos que, que la justicia actúe, haciendo justicia, tantos muertos, tantos heridos, detenidos injustamente, que, que, mandamiento de aprehensión, detenga, ya estás en la cárcel, sin ningún proceso, ah, recién están abriendo procesos, es como algunos sectores, recuerdo, un pequeño grupo de indígenas, marchan una semana, recién hacen su pliego, era parecido, detienen, recién empiezan, a procesar, sí, Álvaro, crees que hay todavía, ese magma, al menos parcial, de ganas de golpe de estado, en Bolivia, y no solamente en Bolivia, en el continente, en el mundo, creo que esa es la nueva realidad, hay una derecha, radicalizada, un pedazo de la derecha, no, ya no marginal, sino, creciente, que la, tiene una mirada instrumental, de la democracia, si la democracia, le sirve para ganar, bien, entonces, si la democracia, no le permite ganar, está dispuesta, a quemarla, a prenderle fuego, lo ha hecho en Bolivia, casi lo hace, en Estados Unidos, una de las democracias, más antiguas, y sólidas del mundo, casi destruyen, su Capitolio, y con la gente, y sus diputados, ahí adentro, y hasta el día de hoy, Trump sigue hablando, de que ha habido fraude, la consigna, la bandera de fraude, es la nueva consigna, de una derecha, perdedora electoralmente, que bajo el pretexto, de que ha habido fraude, puede usar, la violencia, las armas, y en el caso de Bolivia, el asesinato, la masacre, para, preservar, y defender, sus intereses, entonces, esto ha pasado, lo que ha pasado en Bolivia, no es una excepcionalidad mundial, es una tendencia, que puede, mundial, foco Estados Unidos, foco Bolivia, cercano Brasil, Bolsonaro anda amenazando, aunque, no va a reconocer, las elecciones, del año que viene, si es que, no hay un control electoral, mejorado, a como él quiere, y, creo que, esa, esa derecha, antidemocrática, está incubada, en otros lugares del mundo, algunas veces, más marginal, otras no tanto, pero está ahí, ha entrado al siglo XXI, en su segunda década, una derecha golpista, y hay que estar como atento, no confiarse, nosotros estábamos confiadísimos, con Evo, habíamos unificado, a los sectores populares, habíamos dado paso, a los sectores empresariales, habíamos dignificado, a policías, habíamos dignificado, a militares, y resulta que, un día para el otro, policías y militares, dignificados, y sectores empresariales, pequeños, que habían hecho negocios, en nuestro proceso de cambio, se vuelven golpistas, ojo con el golpismo, no, no ha desaparecido, el golpismo, ha renacido de otra manera, el golpe, no solamente, desde carácter militar, un golpe congresal, o un golpe judicial, esa es la otra novedad, y hay que, tomar en cuenta, esa situación, y yo creo que, hemos batido el récord, en todo, hasta la permanencia, superaste a Santa Cruz, sí, totalmente, y, lo más importante, que el Álvaro, ha sido un compañero, y no un cliente, durante todo este tiempo, nunca me he pedido, a ser ministro, ministra, caritos, nunca, ese tipo, es verdadero compañero, y con pena, vemos ahora, algunos, compañeros, no más, pierden su tiempo, en coteo, me duelo mucho, yo más de impedir, sugiérame, aquí no puedo encontrar, no es sencillo encontrar, en mi experiencia, compañeros comprometidos, con nuestra revolución, pero también, compañeros, con mucha conciencia social, ojalá con experiencia, de gestión pública, eso es lo difícil, yo siempre digo, para mí, para nosotros, ha sido sencillo, ganar la selección, siempre ganamos todas, pero conformar, el equipo de trabajo, es lo más difícil, y nunca ha habido, este coteo, insinuar siquiera, yo pedía, a un ministro, como Héctor Arce pedía, necesitamos un jurista, cuando me ponían, dos, tres, acá, acá puedes escoger, con verso uno, pasas, pásanos, un mes, dos meses, él o ella, otras van a sacar, hay que cambiar urgentemente, porque no está rendiendo, y después, ¿no? Otra, digo, Héctor, otro, no, 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 ya tiene miedo, sugerir, pero algunos saben, como si, ella o nada, él o nada, problemas que tenemos, en este momento, segundo, Tampoco, Álvaro, se metía en cuestiones, por ejemplo, la elección de candidatos, candidatas, para autoridades electas, entre transporte federado, y transporte libre, peleados, todo el año, pero cuando se trata, el MAS y PSP, cuando se trata de Evo, o nuestra revolución, juntos, sentados, acordando, igualmente, las cooperativas mineras, con mineros estatales, todos pelean por área, reuniones, como era, tensionado, pero cuando se trata, por la patria, todos unidos, creo que ahí, hemos sido factores de unidad, y algo, que no me gustaba, lo que me decía el Álvaro, Evo, es muy obsesivo, algo así, obsesivo, porque, porque obsesivo, cuando me propongo, pues, hay que, ahí vas, ahí vas, no hay nada que te detenga, así es, y, y hay, a ver, generalmente, los vicepresidentes, han sido conspiradores, de su presidente, hablemos, solamente, del 64, Víctor, Paz, está en Zoro, presidente, ganó, vicepresidente, general, René Barrián, Sortunio, yo, leí, un reportaje, bueno, usted, siempre le debe estar, debe tener mayor información, la embajada, de Estados Unidos, ha dicho, Víctor, Paz, está en Zoro, que si no, elegía un vicepresidente militar, los militares iban a dar golpes de Estado, y Víctor Paz, está en Zoro, el año 1964, la eligió, a, vicepresidenta, René Barrián Sortunio, de la Fuerza Aérea Boliviana, 6 de agosto, jura, ah, no jura, no, así jura más, no me equivoco, y, 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 y el 4, 5 de noviembre, del mismo año, su vicepresidente, da golpe de Estado, después, recién 85, recuperamos, la 83, 4, recuperamos la democracia, 82, 82, Jaime Paz Zamora, su vicepresidente, de Hernán Silasco, su aspirador, negociando, que yo sepa, espero no equivocarme, Miren, nació como guerrilleros, para tumbar a la dictadura de Banzer, y finalmente gobierna como Banzer, esa es la clase política, a la derecha en Bolivia, Tuto, otro conspirador, yo escuché, en Panamericana decía, la primera dama, y la esposa del, y vicepresidente, están, cocinando, preparando almuerzo, en el palacio, para que el presidente, y vicepresidente, puedan hablarse, si no se hablaban, presidente, vicepresidente, teníamos unos trabajadores, no, en, en palacio quemado, en la residencia, ya viejitos, a mí me contó, barbaridades, la pelea era por plata, la esposa de Banzer, cada fin de semana, iba a cada departamento, y volvía con maletas de plata, y, los que trabajan, nos contó, así la verdad, fue tan interesante, Álvaro, te había dicho tantos piropos, antes o no, no, es la primera vez, así que te lo dije, así al aire, que eres tan leal, no, y, y, claro, la esposa del vicepresidente, seguramente no hacía nada, y era pelea, entre ellos, Carlos Mesa, Carlos de Mesa, nuestro conspirado, nuestro presidente, entonces, ¿me dejas que te diga algo, Evo, perdona, no solo es virtud de Álvaro, y esta es una opinión personal, que voy a decir solo esa, sino también es virtud tuya, por generar tanta confianza, en el número dos, o sea, son dos cosas, una cosa es, la virtud de, de él saber, su rol en la historia, pero creo que tú siempre supiste darle también, ese espacio tan importante, que tenía Álvaro, creo que es un, ir y vuelta, no sé, eso es un poco una lectura, que a veces no es fácil también, de que un presidente, te dejó tanto espacio, ¿no Álvaro? Tacare, para terminar, el tema es, hay que enamorarse de la parte, y no de la plata, y tenemos moral, para hablar de eso, cuando había diputado, ganaba 25 mil bolivianos, y bajaba 15 mil bolivianos, y tú puedes contar, ¿a cuánto quería bajar el sueldo el presidente? A 5 mil quería bajar, sí, así que no hemos hecho, no hemos hecho, política, por plata, sino por la patria, esa es una, de las, no sé, sin comprensión que teníamos, eso lo quiero decir, de hecho, Evo, en México, en Bolivia, en este momento, ando con un carro prestado, claro, y para mejorar, mi casita, o invertir, en Tambaquí, el Tambaquí, es un pescado muy rico, le vamos a hacer publicidad, ¿no? Por otro día, y tuve que acudir al préstamo, me presto 80 mil dólares, mi casita, aparte invirtiendo, yo, voy a volver al trópico, ya estoy en trópico, me voy a quedar allá, porque vengo de ahí, yo se, gozo mi libertad, y tierra, libertad, cuando uno tierra, pues trabajar las 24 horas, como también puedes jugar, puedes bailar, es un gran deseo, solamente quería aclarar, de hecho, quiero decir algo, en la línea de lo que dice Evo, en México, ese mismo domingo, del que hablábamos antes, los dos se preguntaban, si tenían plata en el bolsillo, no tenían plata en el bolsillo, yo recuerdo muy bien, y lo cuento aquí en el libro, porque Evo le pregunta a Álvaro, Álvaro, tienes algo de plata en el bolsillo, y Álvaro lo mira como diciendo, no, que no tenemos nada, la gente imaginaba, que teníais maletines, llenos de nada, ¿no? Qué diferente, Álvaro, todo en ese sentido, en el término también de la honestidad, ¿no? Esa es una de las virtudes que la gente supo hallar en Evo, desde el principio, un dirigente honesto, un dirigente que dice la verdad, que no puede mentir, no anda con dobleces, ni por diplomacia, ni por nada, dice lo que es, y eso le cruza a la gente, ¿no? Lo está calculando, el lenguaje, para hacerte sentir bien o mal, lo que piensa, te lo dice, y asume las consecuencias, y la gente lo capta, es decir, es un hombre sincero, y lo segundo, es un hombre muy trabajador, es un tipo que, si no se despertaba a las 5 de la mañana, aunque haya llegado a las 3, sentía que estaba, recibiendo un salario sin trabajar, y era su obsesión, de estar a las 3 de la mañana, a las 5 parado, trabajando hasta las 10, 11, 12, 1 y 2, y si le decías, oye, duerme un poco, él, sentía de que estaba, traicionando la confianza, de la gente, que le paga un salario, para que trabaje, 20 horas, 21 horas al día, incluido sábado y domingo, sin exagerar, sin exagerar, durante los 14 años, yo le seguía la, me debe de vacaciones, porque nunca tomó ninguna vacación, y se debe tomar vacación, te deben como 3 años, entonces, y nunca tomaba, la idea de vacación, para él, no existía, y evidentemente, el tema de la honestidad, es un hombre que vive de su trabajo, lo que tiene, lo paga, vive trabajando, si ha tenido un premio, lo ha gastado, rinde cuentas ante la población, jamás ha sido un hombre de negocios, por lo general, los gobiernos de derecha, entran para hacer negocios, para hacer negocios, de las empresas, de sus familiares, para juntar dinero, para llevar su dinero, a los países fiscales, Evo Morales, al igual que Álvaro García, la plata que tienen, a la que recibía de su salario, y luego, si no había salario, no tenían plata, tenían deuda, y, este, ese es el Evo, que yo he conocido, desde que era dirigente sindical, un hombre, plomada, de una honestidad, a muerte, y el dinero público, como dinero sagrado, y eso es lo que le enseñaba a la gente, el dinero que es del Estado, es un dinero sagrado, dinero que no se puede, ni arañar 10 centavos, ni malgastar 5 centavos, porque no le pertenece a uno, le pertenece al pueblo, así fue, los 14 años, así se comportó, y ahora, así lo tenemos, a un hombre que, ahora está planificando su futuro, trabajando, ¿de qué va a vivir Evo? trabajando, no le queda de otra, ver la manera en que, cómo vende tambaqui, tambaqui es un pescado, riquísimo, que se da en el, en el trópico, es riquísimo, de un sabor extraordinario, pues va a vivir, produciendo pescado, y vendiendo ese pescado, y eso le va a permitir, ¿qué? viajar, dar conferencias, ir a un departamento, reunirse con los líderes, políticos y sindicales, esa ha sido su vida, y así lo vamos a ver siempre a Evo. y así lo vamos a ver siempre a Evo. y así lo vamos a ver siempre a Evo. y así lo vamos a ver siempre a Evo. y así lo vamos a ver siempre a Evo.